Muy buenas. Miércoles 10 de junio y directo número 57. Nada más y nada menos. Hoy dedicado, bueno, podrían ser las matemáticas, por eso el título de cuando uno más uno son pocos. Tendremos a un invitado muy especial que es tan hábil que ya le tenemos al otro lado, con lo cual no va a tardar nada en estar nosotros. Muy buenas Lali, muy buenas Miranda, Mario Oliva y aquí tenemos. Muy buenas don Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, muy bien. Me suena esa sala. Te suena, ¿no? Es un fondo famoso aquí entre la gente de Jaén, sobre todo. Sí, 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 sí que me suena esa sala. Le suena ver tus vídeos en ella. Bueno, aquí hacemos todo. Pues mira, bien, súper motivado hoy, especialmente. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar unas audiciones y han sido muy bonitas, vamos, online, claro. Lo hemos pasado súper bien. Incluso siendo online. Sí, 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 sí. Bueno, no es algo... A ver, es algo que estamos haciendo todos los profes, ¿no? Pero a mí me ha parecido súper bonito, ¿no? Porque nos hemos juntado gente de todos los cursos, ¿no? Y ha estado muy bien. Todos hacíamos comentarios bonitos a quien estaba actuando por el chat y ha estado genial. Se han metido dos niñas pequeñitas junto a los mayores y han estado haciendo sus comentarios también. Un buen rollo increíble, ¿eh? Sí, bueno. Me alegro, me alegro, me alegro. Con lo cual ya me imagino que estarás finalizando el curso en la parte educativa, por lo menos, ¿no? En la parte de lo que es de gestión de aula estarás ya en los últimos coletazos, ¿no? Sí, nos queda de clase la semana que viene y ya terminamos. O sea, ¿aún estáis dando clase? Sí, una semanita nos queda. De alguna forma lo habéis alargado más que en otras ocasiones precisamente por el tema del COVID, ¿no? No, bueno, al menos aquí en Andalucía siempre llegamos hasta el 20 y algo de junio con las clases. ¡Guau! O algo normal siempre. Bien, 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 bien. Perdón, pues nada. Son Ica Top, esperamos un minutito más. Vamos saludando por aquí a Lina, a Ichia Barredo. Madre mía, Ichia Barredo la tenemos por aquí hoy. A Maribel, a Antónimos 3.0, a Safira, Pilar. Safira. Sí, a Xusa. ¿Se suena a Safira? A mí no, es el tuyo. Sí, a mí sí. Chusa Puerto la tenemos aquí también, Álvaro, algunos seguidores que son habituales. La ahí también la tenemos con nosotros, con lo cual, bueno. Súper raro, ¿eh? Nunca he hecho un directo de estos, ¿eh? Nunca. Es muy chulo. Pero si eres un docente que está muy en redes, ¿no? Para ser un docente de conservatorio, eres un avis rari, o un AD rari, o cómo se diga eso. Estoy muy en redes porque yo sentía que tenía que estar ahí, pero no es algo, un mundo en el que me sienta especialmente cómodo, Antonio. Entonces, sí que me cuesta a veces entender, ¿no? Esto de las redes. Y eso que llevo tiempo, ¿no? Participando todo lo que puedo. Guay. Mira, saludos. Isela, saludos desde México. Pues nada, muchísimas gracias. Hola. Hoy estarán por allí por las mañanas. Muy buenas, Perfumarco. Y empezamos, si quieres. Entonces, don Andrés Parada, profesor de Oboe. Manchego, ¿me suena? Manchego. Paisano. Paisano, exactamente. Y a partir de ahí, te dejo libre. ¿Quién es Andrés Parada? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué emplea, como diría la canción, su tiempo, no sé si libre o docente? A ver, pues, a ver, yo soy un profe de Oboe. Lo primero es que soy profe. Lo típico que escuchas, bueno, supongo que escuchas muchas veces, ¿no? Yo soy músico antes que profesor o tal. Yo soy profe y me considero docente, ¿no? Hace muchos años. Y también soy músico, claro. Y, bueno, dedico mi tiempo a pasarlo bien con todo, con la vida y, sobre todo, con la música, que me encanta. Entonces, tengo una familia increíble y la disfruto a tope. Tengo proyectos en el trabajo con compañeros increíbles también. Tengo, bueno, ahora estoy estudiando musicoterapia también. Tengo intereses muy variados, ¿no? Me gusta la informática, me gusta programar, me gustan muchísimas cosas. Todo lo que tenga que ver con entender las cosas por dentro, ¿no? Otro ecléptico. Vaya, ojo que tengo. Perdón, me atragó a ti y todo. Otro ecléptico, bueno, teníamos aquí a Chusa. Uno que viene del mundo y que le gustan diferentes cosas. Pero, vamos a ver, a ti lo que tendría que gustar se lo voy y punto. Porque te dicen Mondiato, recuerdo desde Barcelona. Ay, Monse, un abrazo, mi gordo. Qué bonito. Ok, vale, o sea que eres bastante ecléptico. Pero, ¿no nos has dicho dónde trabajas? Pues, mira, yo trabajo en el Conservatorio Profesional de Jaén desde hace muchísimos años. Y, bueno, como proyecto así que se destaca aparte del conservatorio, he estado muchos años haciendo clases para niños en una asociación de aquí de jazz y de música moderna que se llama Jaén Yasi. Y ha sido una cosa súper bonita también, ¿no? También he estado en el cole de los niños haciendo cositas. Y, bueno, pues a eso me dedico. Pero, a ver, aclárate. ¿Tú no eres profesor de conservatorio? Yo soy profesor de conservatorio. ¿Qué me estás contando de niños haciendo jazz y muy psicoterapia y no sé qué historia? Vamos a ver, tú céntrate en lo que tienes que centrarse. ¿Qué es el arquero y el conservatorio? Bueno, todo está relacionado, ¿verdad, Antonio? Ya lo sabes tú. No, yo no. A mí me suponéis muchos conocimientos. A ti te pasa como a David. Que me suponéis muchos conocimientos que yo no tengo. Yo aquí vengo de iluso al uso. Nunca mejor dicho. Por ejemplo, Chusa Puerto se reía por lo de los divergentes. Otra que viene de una disciplina por ahí que no recuerdo. Algo de ingeniero industrial y no sé qué. Y que termina dando clases de chelo y dirigiendo una escuela de música. Así va la vida como va. Bueno, a mí, cuando yo te conocí, cuando nos desvirtualizamos, porque llevamos bastante tiempo viéndonos a través de las redes, cuando nos desvirtualizamos hubo muchas cosas que me gustaron de tu discurso y que me sorprendieron. Entonces me gustaría que hoy desgranáramos por lo menos un par de ellas. Sé que no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que tú haces, porque como estamos viendo, a hacer bastantes cosas. Pero por lo menos dar algunas pinceladas de lo que creo que puedes aportar como un docente interdisciplinar o un docente con algunas inquietudes que en otras ocasiones no he visto tan desarrolladas. Me gustaría que me hablaras, cuando hemos estado preparando, tienes una serie de puntos que te parecen importantes. Y en el primer punto me hablabas de lo que eran los músicos populares, que es algo que para ti es muy importante. ¿Qué significa eso, Andrés? Sí, mira, la forma tradicional de enseñar, por lo menos la que he recibido yo en el conservatorio, pues ha sido muy cuadrada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Tampoco quiero decir que sea ni buena ni mala. Es una forma tan válida como cualquier otra, ¿no? Pero sí que es verdad que todo se ha reducido al final a coger un estudio, a coger una pieza y a que la profesora o el profesor me explicase cómo hacer determinadas cosas y me apuntase cosas al lápiz en la partitura, ¿no? Para que siguiera instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho la música, que no es clásica, ¿no? De hecho, a mí me adora... Vamos, me encanta el heavy metal, de entrada, ¿no? Entonces, sí. Vale, señores, a partir de este momento vamos a cortar el directo. Yo con heavy metal no hago... Y menos si son egoístas. Y menos si son egoístas. O si nos quedáis en un grupo de heavy metal, por favor. Bueno, hay un oboe en boycott. O sea, el heavy metal no es heavy metal, pero sí que existe. Sí, 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 sí. Ok. ¿Te gusta? Bueno, y me interesa... Sí, me interesa muchísimo. Bueno, me gusta el jazz, me apasiona el jazz. Y me gusta la forma que tiene de aprender los músicos populares, que no es la misma que la que al menos yo he hecho en el conservatorio, ¿no? La manera de aprender de los músicos populares va mucho más por el descubrimiento, ¿no? A nivel particular de qué te gusta en ese momento, ¿no? Entonces, a ti te gusta el tema tal de tal cantante y vas a intentar aprender ese tema, ¿no? No te van a dar una partitura ni unas instrucciones, ni tienes que aprender 400.000 escalas, ni 400.000 intervalos, antes de poder ponerte a tocar esa canción en particular, ¿no? Tú empiezas a tocar eso, que es lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me interesa muchísimo esa forma de aprender, ¿no? El partir de lo que realmente te gusta directamente, ¿no? ¿Sabes? Mira, hace un tiempo, si me enrollo me lo dices, hice... Estoy intentando aprender de los músicos populares. Me cuesta horrores hablar, pero bueno, yo tengo mucha confianza contigo. Entonces, mira, hice... Hice un curso online... Solo una cosa. Solo una cosa. Ten cuidado que al hablar, mueves mucho el mic y termina haciendo el mic. Lo dejo así. Lo dejo así, ¿vale? Cada vez que lo mueves, roza o tal. Entonces, simplemente intenta no... Voy a intentar... Que no roce demasiado. Ok, perfecto. Sí, cuando toco también me muevo mucho, parece ser. Mira, hace un tiempo hice un curso online con un percusionista, ¿no? Gary Barton, que es súper famoso, ¿no? Le he introducido al jazz. Y me gustó muchísimo cómo proponía él aprender música, ¿no? Él decía que no había por qué estudiar todas las escalas del mundo antes, justo lo que yo estaba viendo, ¿no? Antes de ponerte a tocar determinada pieza, ¿no? Le gustaba esta pieza y a partir de esa pieza, pues cogía los elementos que a él le hacían falta para tocarla, ¿no? Cuando es una pieza que está en sol menor, pues tienes que estudiar sol menor, evidentemente. Tiene determinados intervalos, determinadas rítmicas, articulaciones... Todo eso tienes que aprenderlo para saber tu pieza. Y estás súper motivado porque te encanta esa pieza, ¿no? No es una pieza que te han dado desde fuera. Entonces, eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y contrasta con otras ideas, ¿no? De otros profes que he tenido, que siempre ha sido como... Como aprende toda la técnica, toda, 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 antes de poder ponerte a tocar piezas, ¿no? Y una segunda cosa es que los músicos populares parten de la música para aprender. Hacen la transcripción. Es la forma básica de aprender en la música popular, ¿no? Y es una forma de adquirir estilo bestial, ¿no? Tocar encima de una melodía que está sonando de alguien que te gusta un montón, que es un experto o una experta, y tiene un estilo que es el que tú quieres coger, ¿no? Y eso, en el conservatorio, al menos, yo no lo había hecho, ¿no? De hecho, a ver, te voy a decir. Una persona que es muy querida por mí, en un momento de mi niñez, que yo estaba estudiando, resulta que me dijo que yo estaba tocando encima algún concierto, no sé, sería de albinón y de un audio, ¿no? Dijo, mira, mejor no toques encima, porque, claro, entonces no vas a tener un estilo personal, vas a acabar tocando sin estilo, igual que esa persona. Y fíjate si me influyó, que llevé muchísimos años sin copiar ningún odio. O sea, es increíble, ¿no? Es como si aprendieras a hablar sin escuchar a nadie. Porque no vaya a ser que copies el acento de tu madre, o no vaya a ser que copies las palabras de tus amigos. Sí, sí, fíjate qué cosas. ¿Quién aprende a hablar sin escuchar? Claro, fíjate, es increíble, ¿eh? Pues estuve muchos años sin tocar encima de audios, porque, claro, yo he pensado, uy, es que voy a perder mi personalidad, va a ser... Claro, y entonces te pierdes un montón de matices sobre el estilo, sobre la expresión, sobre la emoción también, ¿no? Yo he aprendido de una forma tan académica que uno de mis puntos flojos es que me cuesta encontrar las emociones, ¿no? En la música, ¿no? Las sé casi más de forma analítica que propia, ¿no? Mía, interna, ¿sabes? Entonces, un poco es todo eso lo que me gusta de... Los músicos populares. Ok. Dice Chusa Puerto que ella iba a decir lo mismo con el habla, que si no, a ver cómo aprendemos a hablar, sino, de hecho, tenemos nuestros acentos dependiendo del país que nacemos, incluso en inglés, en francés o en chino mandarín. Quiero decir, cada uno crece con lo que crece, evidentemente. Luego, si quieres, puedes incluso convertirte, como los actores, en un multifónico en el que puedes hacer diferentes acentos dependiendo de qué peli haces. Sí, eso es una idea muy buena de Emilio Molina, ¿no? Que cuando alguna vez lo he escuchado de hablar también me gusta mucho, ¿no? Eso que dice, ¿no? De que cómo vas a aprender inglés leyendo un texto en inglés millones de veces, ¿no? Un único texto, ¿no? Lo único que aprendes es a leer ese texto, ¿no? Y lo puedes hacer perfectísimamente, pero no entiendes nada de lo que dice, ¿no? No tienes ese lenguaje, ¿no? Entonces, la forma de adquirir lenguaje yo creo que es copiar a los músicos populares también en el conservatorio. Es una cosa que tenemos que hacer, según mi opinión. Muy bien. Pues opinión vertida y que me imagino que las 25 personas que hay del otro lado recibirán. Dice, en el conservatorio hemos aprendido a expresar con escuadra, cartabón y bisturí. Dice Ana Sánchez. También es verdad que hablando con mucha gente sobre estas cosas hay de todo, ¿eh? Porque hay que poner la balanza, ¿no? No, no, para eso estás tú que ya eres heavy, uno voy heavy en lo que se va a hacer. Ya no tenemos más. Digo, ya me sobra. Siempre ha habido esto. A mí me da un poco de rabia, no mucha rabia, pero un poco de rabia cuando todos los propios músicos del conservatorio empezamos a poner... Y yo lo acabo de hacer también, ¿no? Como el conservatorio se estudia de tal forma. Sobre todo, actualmente, hay un montón de docentes que están trabajando, que estamos trabajando de una forma muy moderna y muy distinta a estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Entonces, también mola que eso quede ahí, ¿no? Esa es la idea. Esa es una de las explicaciones de este directo en concreto, de mostrar que hay divergentes, chusa, también en los conservatorios. Cuidadito. ¿Qué ocurre con las maestras? ¿Qué son para ti las maestras? ¿Por qué las maestras? ¿Qué tienen las maestras que no tiene otra gente? Son admirables. Son increíbles. Bueno, y supongo que... A ver, estoy influido por las dos maestras con las que yo he trabajado más, ¿no? Que son... Tú eres libre de estar influido por quien tú quieras. Pero, vamos, me parece que hacen un trabajo encomiable. Tienen a un montón de chiquillos, a 25 nenes de 3, de 4, de 5 años y están ahí todos los días y los tienen súper motivados, los tienen encantadísimos de ir al colegio todos los días. Es una cosa que me alucina, ¿no? Y, ¿qué podemos coger de las maestras, Antonio? Pues, yo hablo por las maestras que conozco, ¿vale? Porque, vamos, yo no puedo pagarles lo que me han enseñado, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo reciben a los niños cuando van a entrar al colegio, cómo se paran a dar un abrazo, un beso a cada uno de los niños, uno por uno, y de las niñas, en la fila y no entran hasta que han completado eso, ¿no? Y les han dado a cada cual su tiempo, ¿no? Hasta que no han terminado, aunque pasen 10 minutos de la hora, aunque pasen 15 minutos de la hora, no entran. Luego, a cada cual le dan su espacio, su tiempo para hablar, para proponer. Tienen sus asambleas en el conservatorio, no sé si a ti te suena, porque tú sí tienes asambleas o has tenido, yo lo sé, ¿vale? Pero, ¿cuántas asambleas te suena que haya en los conservatorios, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Cuánto espacio le dejamos al alumnado para hablar, para expresarse, para contar lo que ellos quieren, ¿no? Para que tengan iniciativa. Eso es, ¿no? ¿Y cuánto espacio le dejamos para que ellos solos se busquen en la vida, trabajen por sí mismos, ¿no? Las maestras no están, afortunadamente, no tienen a 25 niños sentados, como dices tú, con el aprendizaje cogotil, te cojo tu frase, ¿vale? No los tienen sentados ahí pues toda la mañana escribiendo, hacen una cosa que me alucina también, que son proyectos, trabajan por proyectos, ¿vale? y es algo que hay que copiar también y dejan que los niños trabajen por equipos grandes, por equipos pequeños, solos, por parejas de mil formas y mil combinaciones, ¿no? Eso también lo quiero copiar. Es una cosa que necesito copiar porque me encanta, ¿no? la energía, la iniciativa, las ganas de hacer cada día algo nuevo, ¿no? En infantil no hay cosas estipuladas, ¿no? Regladas y tal, esta semana tienes que saber esto, esta semana, cuál. Y en el conservatorio a veces nos la ponemos a nosotros mismos esas cosas, ¿no? Porque de la misma legislación no es que vengan, no está tan, tan, tan encuadrada semana a semana. Parece mentira, pero no. ¿Hay algún tipo de libertad? Hay, hay bastante libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo diría? Es increíble, ¿verdad? Porque, porque tenemos que autoimponernos determinadas cosas hasta tal punto de, por ejemplo, si muevo el micrófono me lo dices, es que no tengo otra forma de hacerlo, ¿vale? Hasta tal punto de, fíjate, algunas programaciones que se pueden ver todavía hoy, Cada vez menos, pero hasta tal semana tienes que estudiar los estudios número 5 y 6 del libro tal, la pieza tal, el primer movimiento, hasta tal semana los estudios tal, tal, y si no has conseguido eso es que no has aprendido, deducción, ¿no? Es un poco, eso va en contra de todo lo que las maestras enseñan y proponen, ¿no? entonces a mí me encanta, yo las copio por eso, intento copiarlas en todo, de hecho, parece que todos los profes deberíamos de ir a un cole en algún momento de nuestra formación a aprender. Bueno, comentamos algunos comentarios, Ana Sánchez dice, claro, hay mil cosas buenas, pero es importante analizar aquello que sería interesante replantear, ¿vale? hablando de esas propuestas que haces en el conservatorio de intentar cambiar. también, perdón, no sé, también sería interesante por el otro lado, ¿no? Yo siempre me gusta ver las cosas buenas, por el otro lado, sería interesante analizar todo lo que funciona genial para, evidentemente, igual que con las maestras, copiarlo y desarrollarlo, ¿no? Sería muy guay. Chusa Puerto dice, viva los divergentes. Y luego dice, las maestras de infantil tendrían que dar cursos de profesorado. Sí. De hecho, yo creo que los dan, ¿no? Hay más que dan cursos. Bueno, ya lo vemos. Ana dice, nuestros referentes se convierten en nuestros anclajes emocionales, sin los cuales no hay forma posible de aprendizaje. A ellos se suma la intuición intrínseca que dota de magia a la experiencia. Guau, vaya frase, qué bonito. Bien, bien. Vale, pues hemos hablado de los músicos populares que transforman tu forma de entender la metodología. Hemos hablado también de las maestras, de esas maestras de infantil que copias. Hay también maestros, menos, pero hay algún maestro también por ahí funcionando. Pero bueno, es bueno decirlo de las maestras. Mola, mola, que aquí mandan ellas. Y luego, hay otra cosa que también es un referente para ti, que es la propia música. ¿A qué te refieres con esto? Vamos a ver. Bueno, por un lado, ya te lo he dicho al empezar, ¿no? me parece que aprender música sin partir de la música es absurdo. Aprender música partiendo de las notas que hay en un papel es algo que va en contra del aprendizaje. La música tiene tal cantidad de beneficios y que nos puede aportar sus cualidades, ¿no? ¿Cómo nos hace mejorar a tus, tú lo dices siempre, a todos los niveles, ¿no? En nuestra vida, no solo el aprender a tocar una pieza, ¿no? Que, no sé, no partir de la música a la hora de dar clase es perder toda una serie de beneficios que esta misma aporta, ¿no? A ver, si me explico. Eso creo que lo tenemos claro. Voy a intentar tirar del hilo. Voy a hacer de abogado del diablo con el público. Creo que todo docente que esté dando clase en música dirá, claro, 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 la música en la música en la música en la música pero yo creo que tú quieres llevarnos a un lugar donde no es habitual que se haga. Ponos caso concreto y llévanos a la tierra. Dinos, esto es lo que bajo mi punto de vista yo nunca haría o esto es lo que deberíamos hacer. A ver, yo planteo, por ejemplo, si en todas las clases, todos los docentes, hacemos alguna actividad de audición musical, ¿no? bien sea audición de forma pasiva o de forma analítica o a mí me encanta por lo menos, me encanta la metodología dark cross, ¿no? Con movimiento. Vamos a ver, otro divergente, ¿cómo que con movimiento? ¿Qué es eso de escuchar música con movimiento? ¿Qué los pones a bailar? ¿A Beethoven? Bueno, bailar, hacer juegos, hacer coordinación, hacer, bueno, todo lo que el cuerpo pueda expresar. Tendrían que estar ahí concentrados en la audición para una vez que escuchan algo que lo escuchen bien, quietos y escuchando en silencio. Claro, lo que pasa es que se aprende menos. Si tú no estás moviéndote, si no lo estás pasando realmente bien, si no estás conectado emocionalmente, ya sabes que no vas a aprender, ¿no? Ni vas a aprovechar eso, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, me refiero a eso, a que la música es el punto de partida siempre, al menos en mi forma de entender la enseñanza, ¿no? Es algo que no puede nunca faltar, de la forma que lo veas, pero nunca puede faltar. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, los vídeos estos de Leonard Westen, de sus conciertos, bueno, ahí puedes ver lo que es la música, ¿no? Puedes ver lo que la música por sí misma te puede enseñar sin necesidad de que haya un profe diciéndote haz aquí con un lápiz un crescendo y haz aquí un vibrato, ¿no? No sé si me explico. Yo sí, yo lo tengo claro. Si hay alguien que lo tiene claro, que pregunte, que pregunte, que para eso... Mira, ¿puedo decir una cosa? Claro. Ahora que estamos confinados, ¿no? Toda esta forma de aprender hace que el alumnado sea capaz de aprender por sí mismo, que es algo increíble, ¿no? Llevamos, no sé cuántos meses ya, perdón, pero desde marzo aquí en Cerrado haciendo clases online, ¿no? y resulta que se dijo, bueno, pues no avanzamos en repertorio, ni avanzamos en... Yo he seguido igual porque realmente las piezas nunca las veo con el alumnado, las aprenden ellos solos, ¿no? Hacemos otras cosas que nos ayudan a impregnarnos de estilo, a impregnarnos de música, a impregnarnos de la técnica que hace falta, ¿no? Pero las piezas no las trabajamos nunca. Voy a la audición a ver qué es lo que ofrece cada alumna, cada alumno. A ver, a ver, que me estás chatando la cabeza. ¿Cómo que las piezas no las trabajan y qué haces otras cosas? ¿Qué es lo que das tú en clase si no es trabajar las piezas, quiero decir? En la programación ¿no pones que hay que tocar en el estudio número 17 en el mes de febrero de la semana 3 a la semana 4? Claro, bueno, en la nuestra no, ¿eh? En la nuestra no. ¿Y qué es lo que haces en clase, tú? Pues, mire, dedicamos tiempo a trabajar, a divertirnos con la música. Lo primero, divertirnos. Eso es básico porque si no lo pasamos bien, lo primero que hacemos en clase es pasarlo bien. Primero objetivo. Y luego, lo que hago es extraer todas las cosas que se pueden trabajar en nuestras piezas, en nuestro repertorio, las descompongo y las utilizo, pues, para hacer juegos, para hacer determinados ejercicios de forma divertida, ¿no? Que ofrezcan recursos al alumnado para luego practicar esa música por sí mismo, ¿no? De hecho, eso que te estaba diciendo, ahora en el confinamiento acabamos de tener la audición y yo me quedo flipando de qué versiones han hecho de cualquier curso, desde los más pequeños hasta los más mayores de cada una de sus piezas. Es increíble. Sin haberlas visto en ningún momento, Es fantástico. Como veis, profesores y profesoras que estáis al otro lado de la pantalla, saludo, Sofía, esto con un directo no es suficiente. O sea, todo el mundo está pensando ahora, yo quiero ver esa clase de oboe en el que no se trabajan las piezas, sino que se trabajan las cosas que necesitan las piezas. Es como que no se trabaja el pasaje, sino que se trabaja el lenguaje que necesita la pieza en general. Es como algo mayor. Dice Sofía, qué lujo, divertirse en clase. Ese es el objetivo. El primero que me divierte lo soy yo. No, no, ya me imagino. Dice Mariana, qué gran trabajo, Andrés. Vale. O sea, que estás transformando tu aula en cuanto a las músicas que utilizas, que te valen todas, y utilizas metodologías trabajadas desde las maestras, desde esas profesoras de infantil. La música para ti es lo fundamental e incluso llegas a trabajar la música como lenguaje, no como pieza, no como pasaje, sino que vas más allá. Y otro de los puntos que para ti es muy importante es tu aluznado. Tan importante es tu aluznado que antes hablabas de que la programación del conservatorio y lo que nos dice la ley es muy permeable, que se pueden hacer más cosas. Yo ya voy a ir directamente al título porque son I-40 y se me pasa la vida y se me viene la muerte tan callando. Voy directamente al título de la charla de feo y que decíamos cuando uno más uno son pocos. Y esto ya relacionado con ese punto del que tú me hablabas que eran nuestros alumnos, tu aluznado. ¿Qué es eso de cuando uno más uno son pocos? Porque tus clases son one to one, quiero decir, en el conservatorio las clases habitualmente, aunque al principio sé que tenéis clases grupales chiquitinas, luego aparecen clases individuales. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando con tu ley? Ya sabes lo que sabes, pero tú me lo pones aquí en bandeja, que, bueno, yo hago desde hace muchos años clases en grupo siempre, no hago clases individuales. Puede haber algún momento puntual que haya una clase individual, ¿no?, por necesidades, pero yo hago clases en grupo desde hace bastantes años. pero la ley no dice eso. La ley dice que la clase del fulanito de copas en primero de profesional es one to one, uno a la hora, ¿no? Bueno, pero puedes coger una hora de un compañero y otra hora de otro compañero y puedes hacer que vengan dos días, ¿no? Entonces, en vez de tener una clase un día a la semana, pues tenemos dos clases de pasarlo bien dos días a la semana. Acabas de ir eso, Chusa, dos clases de una hora a la semana y encima de pasarlo bien, según él dice, habrá que ver si se lo pasan bien a los chavales. Habría que escuchar aquí a los chavales. En algunos casos, Antonio, en algunos casos más de dos clases porque como lo pasamos bien, nos llevamos bien, nos relacionamos, ¿no?, todo esto porque trabajamos mucho a nivel social, ¿no?, a nivel de compañeras, de compañeros. Como lo pasamos muy bien, hay gente que viene a la clase desabierta, puede entrar quien quiera. Ahora, con este problema del COVID, veremos, pero puede entrar quien quiera y hay muchos compañeros que vienen a las clases en las horas en las que no les corresponde. Entonces, puede ser muy fácil que nos encontremos en el momento, pues, seis personas en clase, cuatro personas, siete personas, es fácil, ¿no?, en la clase de COVID. Y en todas aprendemos y en todas lo pasamos bien. Fíjate qué cantidad de horas podemos estar aprendiendo. Vamos a ver. Me estás diciendo, don Andrés Parada, que un alumno de grado elemental o de grado profesional que tiene un número de horas lectivas contigo, en general, una a la semana, no se conforma con ir una hora, sino que le haces un horario específico para ir con otro compartiendo y que además, si se le pasa porque esa semana tiene más tiempo, tiene libertad para asistir a otra clase de otro compañero diferente y no es que tenga libertad, sino que la usa y va a clase además de la que ya ha tenido. Claro, y además fomentamos muchas actividades de unión, de grupo, muchas audiciones muy especiales que no tienen nada que ver con lo que se suele hacer habitualmente, muchas locuras, un concierto en la escalera, de cada vez que alguien sube por la escalera tiene que seguir nuestro ritmo, no sé, quedadas con juegos, las cosas más locas, ¿no? ¿Quedadas con qué? Con muchos juegos que inventamos, con ginkanas, con todo esto, pues, hecho entre los compañeros y el alumnado, ¿no? Entre los alumnos cuando dices compañeros es que hay más profesores que están haciendo esta actividad, este tipo de actividades en tu conservatorio. Por supuesto, claro que sí. O sea que ya es algo crónico. Y más que no nos enteramos muchas veces, porque a mí me alucina que a veces te encuentras a una profe o un profe que dices, ahí va, pero vamos a ver, si tú estabas trabajando así y no me había enterado, nos falta comunicación, ¿eh? Un poquito en ese sentido. Pero sí, hay muchos profes que trabajan de esta forma. O sea que ya tenemos más carne en el conservatorio cangrenada como tú, ¿no? O sea, ya ha habido infección. Sí, estamos fatal. Estáis cangrenando al resto de alumnados. Estamos fatal. O sea, a mí me sorprende, o sea, muy bien se lo tiene que estar pasando un niño de, o una niña de profesional o de elemental que siempre van ajustados de tiempo que se, sí, Chusa, yo también estoy alucinando ahora mismo, porque estoy alucinando. O sea, con lo mal que suelen ir de deberes, con lo mal que suelen ir de tiempo, con las quejas continuas que hay, con el tema de la conciliación, nunca mejor dicho en este caso, de horarios entre primaria y secundaria con el conservatorio, y tú me estás diciendo que hay un mayor rendimiento de tu alumnado porque asisten más a tus clases, no solo a la suya, y además que esto no es algo esporádico, quiero decir, no es tu lanito de copas que tiene unas inquietudes musicales brutales, sino que lo haces con todo tu alumnado, y que hay más profesores que también lo hacen con sus alumnos de otros instrumentos. Sí, de hecho, lo que intentamos también, por ejemplo, estamos muy hermanados con el alumnado de Fagot, de hecho, en nuestro conservatorio no se puede hablar de oboe, se habla de oboe Fagot, incluso de oboe Fagot piano, un poco, ¿no? ¿Y qué tinta ahí el piano? Pues mira, pues que hacemos proyectos comunes y hay profes que tienen muchas ganas de hacer cosas chulas, ¿no? Sí, chulísimo. Dice Ana Barrilero, que es profesora también de conservatorio, ¡qué fuerte! Y la aricitía, ¡qué maravilla! Clases abiertas, cuando los espacios y las relaciones son transformadoras de realidades en los centros educativos, en hora buena. Claro, es que me sorprende, porque todo el mundo cuando habla de los conservatorios, o en general, cuando habla de las leyes, da igual que sea conservatorio, habla de, pues eso, de programa, 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 currículo, 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 horario, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y tal como lo estás vendiendo, si yo fuera una alienígena y te escuchara, pensaría que la educación en este país es algo maravilloso, algo que te divierte, que te hace crecer, que tiene libertad de horarios y que puede ir a las clases que quiera con cualquier alumno, me da igual el curso que sea, que tienes trabajo en equipo con compañeros con los que compartes proyectos, que... De hecho, Antonio, en realidad, lo es, lo es en muchos sitios, y lo sabes, ¿no? O sea, no tenemos que salir de Jaén, hay trabajos fantásticos en mi conservatorio, hay trabajos fantásticos en Linares y hay trabajos fantásticos en Úbeda y en las escuelas también. Hay gente que está trabajando súper bien y en el resto del país, ¿no? Yo creo que... No sé de qué forma, pero cómo podríamos conocer a toda la gente que está trabajando de forma moderna, ¿no? De forma... Pues que lo contéis en las redes sociales, que lo contéis, que yo no puedo contar de todo, lo tenéis que contar vosotros. Este es un mensaje para ti, Andrés. Dice, yo soy alumno de Andrés y sus clases son las mejores y las más divertidas. Aprendes un montón y no te das ni cuenta. Aunque sea más tiempo, merece mucho la pena asistir al doble y a clase. O sea, un alumno está diciendo de forma pública que le gusta asistir al doble de clases con su profesor. Señores, este país se nos está viniendo abajo. Una cosa, Antonio. Dime, dime. ¿Te puedo decir? Yo no sé sobre el cartel que me has enviado hasta mañana, ¿te acuerdas? Yo no sé si la gente la ha visto, no sé, que sale así como una fila de montañeros en la nieve, en una montaña. Yo, a ver, la idea me gusta como de guiar a los alumnos por la montaña, pero jamás jamás vería eso con mi alumno. Yo creo que lo primero, el paisaje sería un parque de atracciones y lo segundo, que no habría una fila. Estarían todo el mundo desperdigado, cada uno por su lado, investigando lo que se encuentra por ahí o jugando, o tal, y en algún momento hay que decir, ay, chicos, vamos, que se acaba la hora, ¿no? Y llegamos a la salida, ¿no? Yo lo veo más así. Vale, pues a ver, me he dicho que no te gustaba el cartel. Yo que pensaba que eras un profesor recto que acompañaba a su alumnado por las frías nieves del aprendizaje y que les llevaba a buen puerto para que no se perdieran en las tormentas de nieve y resulta que tú, ay, a todos, a mogollón y que cada uno busque lo suyo, que cada uno encuentre su camino. Sí, es que se buscan, sí, se buscan el camino, es verdad, es increíble. Y creo que aprendo más yo de ellas, de ellos que... Vale, nunca me habían hecho una crítica tan dura salvo Chusa Puerto al cartel y bueno, Chusa al menos lo hizo de forma privada. Tú lo has hecho aquí directo, me acabas de desplazar. Vale, vale, lo tendré en cuenca. Ay, dice Chusa. ¿Qué lo está pensando luego? Digo, ay, es que es verdad. Para que no vean que aquí los ponentes dicen lo que tienen que decir. Lo que queremos, verdad. No hay nada tramado. Dice Chusa, educación libre en los conservatorios, esto se tiene que contar. Álvaro dice, ojalá llegue un día en que no nos sorprenda y nos parezca algo normal las palabras de Andrés. Dice Marina, qué genial tener la opinión de tu alumno. Y Bea, desde Jaén también, dice, qué razón llevas. Hay tantas buenas prácticas por conocer que tenemos cerca y no somos conscientes, aunque poco a poco se va moviendo todo. Vale. Pues, por lo que veo, tu trabajo con tu alumnado es tan importante que el one to one se te queda corto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas que haya más gente en tu aula? ¿Cuál es el motivo a ser capaz de ser tan transformador incluso en horarios y en espacios? Pues porque aprendemos, somos seres sociales, aprendemos por estar con los demás, ¿no? Mira, hay una cosa, mi mujer es psicóloga y tengo que decirlo, no sé si le dará corte, a mí hay una cosa que me encanta, que siempre me ha dicho, dice, mira, ¿tú conoces a algún niño que no sepa leer y escribir? O sea, por ir al cole y estar juntos podemos tener un profe, una maestra, un maestro bueno, malo, regular, nos puede tratar bien, nos puede tratar, por estar juntos ahí metidos en el cole aprenden por fuerza social, por compartir, por... Entonces, eso a mí me hace falta, somos seres sociales y tenemos que aprender junto a la gente y reforzamos lazos a todos los niveles, ¿no? Si yo soy amigo de Pepita, ¿no? y voy a clase con ella y a los dos nos gusta la música, nos gusta aún más la música y aún somos más amigos. Si resulta que además nos gustan los videojuegos, pues aún somos más amigos, aún nos gusta más la música, aún nos gustan más los videojuegos y compartirlo, ¿no? Y si entra más, cuanta más gente entre en esa ecuación, mucho más se aprende. De hecho, Antonio, ya no sé si... Yo lo digo. De hecho... Es que puedes decir lo que quieras, ¿eh? Que aquí... Nadie pone cortapisas a nadie de decir lo que haga falta. De hecho, a ver, el alumnado de Oboe... Lo edito y lo corto y ya está. Claro, el alumnado de Oboe mueve a alumnado de otros instrumentos. Nosotros hacemos unas audiciones que le decimos audición de aula, pero son libres. O sea, la gente adolescente necesita expresarse, ¿no? Entonces, le decimos, pues podéis hacer lo que os dé la gana siempre que toquéis en grupo, ¿no? Pues una cosa que empezó así como tímida, que había ido a más, a más, a más. Llevamos unos años que ves cosas espectaculares. Los profes nunca participamos en ninguna preparación de esta audición y ahí puedes ver gente tocando la flauta, gente tocando el piano, la guitarra eléctrica, fagot, puedes ver gente tocando instrumentos tribales, puedes ver de todo. Es fantástico. Haciendo música. Haciendo música. Y disfrutando del hecho de hacer música. Ojo, ya te digo, si se disfruta, sí, señor. Bueno, por aquí dice Medina, dice, maravillosa tu filosofía, me encanta. Lali dice que no quiere que haga cortes, ya veremos, a ver, luego editaré yo el vídeo este. Y Álvaro, otra vez, dice, hacer música en compañía, yo como alumno, digo que es mucho mejor, te lo pasas mucho mejor. Claro, sí, sí, total. Y cuando, es que, ¿tú qué prefieres? Estudiar tú solo siempre o estudiar con gente, ¿no? O yendo a los músicos populares, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tocar con el play-along tu canción, o tu tema de jazz? O tocar con compañeros, con una base rítmica y, ¿sabes? Es mucho más divertido para todo el mundo. Sí, lo de ser solista y solisto o tocar en tutti con los demás, ¿no? Total. Nos queda un último punto, Andrés, y vamos muy justitos. ¿Qué ocurre con el profesorado? ¿Qué ocurre con los profes? ¿Cómo abordas ese apartado que, como veo, es muy importante porque no eres un profe isla? Está claro, por lo que nos estás contando, se intuye, aunque no lo has dicho, que eres un profe un poco continente o al menos península. Sí, sí, hay muchos compañeros, muchas compañeras que estamos trabajando mano a mano y es un gustazo, la verdad. Entonces, bueno, siempre hay que ponerse de acuerdo, hay que dedicarle tiempo, ¿no?, a ver cómo conectar nuestras ideas, nuestra forma de trabajar, pero vale la pena muchísimo. Es una cosa genial. Y además, por lo menos, aquí conectamos mucho en ideas, ¿no? Cada cual tiene su forma de abordar la enseñanza, pero, bueno, todos queremos trabajar de forma moderna y de forma que el alumnado esté a gusto y lo pase bien. Eso es fundamental. Cuando... O sea, ¿te ha sido difícil encontrar compañeros que entiendan y que acepten y que compartan contigo esto o te resultó relativamente sencillo? O sea, ¿cómo es el clima del profesorado con el que trabajas? Pues el clima es muy bueno, Antonio. Lo que... A ver, el encontrar a gente que encaje en tu forma de entender la educación y la forma de trabajar, pues, no es que sea difícil, pero es algo que yo he hecho mal, ¿no? Porque yo me lo encontré de casualidad. El primer hallazgo, voy a nombrar a Javi Linares, ¿puedo? Porque es aquí el mejor profe que conozco del mundo, ¿vale? El primer hallazgo fue... Bien por Javi. Gracias, Javi. El primer hallazgo fue Javi Linares, ¿no? Yo hice un pequeño proyecto, ¿no? Y él hizo otro pequeño proyecto, ¿no? De estos que se presentan para el CEP. Y nos encontramos que se parecían un poco. Y dijimos, bueno, pues, vamos a intentar unificarlos, ¿no? Y él tenía una vertiente, yo tenía otra, lo unificamos y cuando empezamos a trabajar se nos quedaron los ojos así, como, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Sabes? Estabas haciendo lo mismo. Claro, es que yo no había, no es lo mismo, pero los dos estábamos haciendo una forma, yo creo que moderna y agradable para el alumnado de aprender, ¿no? Y los dos queríamos avanzar, ¿no? Queríamos quedarnos estancados. Pero la sorpresa es que había más profes que querían los mismos. O sea, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, flipamos, claro, y ahí está la culpa mía también porque yo nunca los había buscado, ¿sabes? Es una cosa que hay que reconocer, ¿no? Trabajabais en el mismo centro y no os conocíais. Flipan con lo es, ¿verdad? Como dice el oráculo de Elfos, conocete a tu mismo y conoce también a tus compañeros. Y de hecho, mira, estamos, o sea, yo estoy en un punto en el que me apetecería un montón conectar con profesorados de institutos, de colegios, de otros centros, ¿no? Y que nuestras programaciones, nuestra forma de trabajar, cuadre. Pero no sé ahora mismo cómo abordarlo, pero bueno, lo investigaremos. Belén Cerezo, que es asesora del TED, que seguramente cuando vea esta charla te va a caer algo encima de la cabeza. A ver. Por no llamarla. No, ¿sabes por qué? Porque hay mucho trabajo, mucho, mucho que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces es como, bueno, siempre está el puedo más, puedo más, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? De sentirte un poco incómodo, ¿no? Pero no sé si hasta, si hay un tope en el sentirse incómodo, ¿no? Que puedes ir más poco a poco a veces, ¿no? Bueno, por aquí, SR Capricho, dice un fenómeno también Javi, Javi Linares. Tienes que ficharlo también para otra charla. Vale, pues vale, punto. Y a través de Andrés veremos a ver, a ver, qué nos puede contar el tal Javi Linares. Que como sea también otro divergente de esto, ya me lo estoy empezando a pensar. María le dice, el trabajo de Javi es estupendo, ¿vale? Ya son dos. Y mira, desde León, Sofía, Sofía García, a la cual entrevistamos el lunes, nos dice, yo estoy en León, encantada de que te pongas en contacto conmigo para poder hacer preguntas con gente de secundaria. Dice Capricho otra vez, Andrés, aquí hay alguien de secundaria que contaría contigo, o sea que estamos hablando de que al final es tirar la red y nada más. Bueno, maestro, Sony 58, nos quedan solo dos minutitos, simplemente darte las gracias por creer en lo que haces, darte las gracias por... Me imagino que habrá habido momentos de todo en este proceso, tú no lo has contado con la mejor de tus sonrisas, afortunadamente ya han pasado años y ha habido resultados, grandes resultados, me consta, pero agradecerte el hecho de que en los momentos de dudas, en los momentos de crisis, en los momentos en los que a lo mejor no estabas tan arropado como ya estás, hayas seguido insistiendo y no hayas tirado la toalla y no te hayas metido dentro del vulgo y te hayas convertido en un docente más, sino que hayas encontrado ese camino que está haciendo que por lo que se ve y por lo que cuentas y cuentan tus propios alumnos, has conseguido una herramienta que es Haciendo Felices a músicos en este país, en concreto en el Conservatorio de Geaim, con lo cual simplemente darte las gracias por compartirlo con estas 30 personas que estamos hoy, gracias por verter ese conocimiento en esta red y vamos, mi absoluta admiración por lo que haces, maestro. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ya sabes que la admiración es mutua y enorme, ya lo sabes, ¿eh? Pues nada, Sony 59, nos vemos y muchísimas gracias. Lo de Javi queda pendiente, ¿vale? Vale. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Pues nada, tenemos por aquí, dice Álvaro, que nunca acaban estas charlas, claro, no estaría mal, no estaría mal, iremos. Javi Musicante, dice Bravo Andrés, eso es vocación desde luego, de Álvaro, que es el alumno de Andrés, dice Andrés es el mejor, Mariana, perdón, gracias por la entrevista, siempre es genial escucharos a ambos, muchas gracias, maestro, se lo hará buena, dice la rintilla, Marta también, desde Toro, muchas gracias, gracias a vosotros, como siempre, yo cada vez alucino más, es que solo escarbas así un poquito y encuentras gente tan maravillosa pues como Sofía al comienzo de semana, como Andrés ahora miércoles y como Pedro García, que nos hablará de aprendizaje basado en proyectos este viernes, no lo perdáis tampoco, profesor de primaria y de secundaria, profesor de la Universidad de Cuenca, todo un lujo de profesor también, con lo cual, no pasando nada, si todo va bien, nos vemos en dos días, el viernes 12 a las 7 y cuarto de la tarde, un abrazo, aplaudir, que son las 8.